Música Música Ay, Robert dijo Yance, tú eres persona llanesa Ay, Robert dijo Yance, tú eres persona llanesa Eres comedia, amante, y lo mismo tú y la vanesa Eres comedia, amante, y lo mismo tú y la vanesa Ella te quiere, también la adora, tú la prefieres, ella te implora Ella te quiere, también la adora, tú la prefieres, ella te implora Música 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 Vanesa Margarita, cuando tú cumplan los quince Vanesa Margarita, cuando tú cumplan los quince Música Tu papito y mamita, ellos vivirán felices Música Tu papito y mamita, ellos vivirán felices Música 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 Vanesa Margarita, le canta a tu lindo suelo Música 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 Música